Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza Crecer con Paloma Hornos. Fernando Sabater, filósofo español contemporáneo... ...sostiene que a diferencia de la vejez que siempre está de más... ...lo verdaderamente característico de la juventud... ...es que siempre está de moda... ...los jóvenes irradian una energía contagiosa... ...que les hace vulnerables a muchos riesgos o peligros... ...que les acechan... ...la realidad es que no más que a los adultos... ...pero claro, es que ellos los jóvenes carecen de a veces... ...de las herramientas para sortearlos... ...la juventud necesita creerse, sólo creerse... ...superior, y claro, se equivoca... ...ha de hacerlo, equivocarse... ...pero no olvidemos que equivocarse en sí... ...no deja de ser uno de sus derechos... ...hoy, en Crecer con Paloma Hornos... ...partimos de la idea de que no hay jóvenes malos... ...sino jóvenes mal orientados... ...y para aprender a orientarlos, ayudarlos a orientarse... ...y sobre todo, a inspirarse y motivarse... ...hoy contamos con cuatro invitados... ...con perspectivas diferentes y a la vez complementarias... ...de la juventud... ...Antonio Lafuente Torralba... ...es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto... ...y graduado en Ciencias Empresariales por ICADE... ...y nos aporta hoy un punto de vista legal... ...sobre la adolescencia y la juventud... ...buenos días, Antonio... ...Antonio, los problemas de la adolescencia... ...realmente se pasan... ...buenos días... ...pues, aunque no nos lo creamos... ...yo creo que sí... ...unas veces se pasan a los 17... ...otras a los 21... ...otras a los 25... ...y otras a los 30... ...pero en general, yo lo que digo es que... ...es como un puzzle que tenemos encima de la mesa... ...cuando somos padres... ...y al final, más tarde o más temprano... ...vamos poniendo todas las fichas... ...y llega un momento en que ponemos la última... ...y encaja todo... ...eso es en general... ...siempre es verdad que hay gente que se queda en el camino... ...pero yo creo que prácticamente... ...un 90 o un 92% de la juventud y de la gente... ...sale con esas perspectivas... ...es decir, se van a otros sitios... ...se casan... ...uno es youtuber... ...otro es instagramer... ...otro es futbolista... ...otro es licenciado en medicina... ...otro es fontanero... ...pero encuentran su sitio donde tienen que estar... ...ya te digo que unas veces serán a los 17... ...y otras a los 35... ...incluso luego tenemos el problema de que a los 45... ...vuelven a la casa de los papás... ...porque se han divorciado, se han separado... ...y no pueden tener una casa particular... ...ese es otro asunto... ...que hablaríamos largo y tendido... ...le he preguntado si esto se pasa... ...porque precisamente ese es el título de la obra... ...que hoy nos viene a presentar... ...Ivano Jancuren es escritor, docente... ...facilitador y emprendedor social... ...es experto en vocación profesional... ...y desarrollo del talento... ...y de eso, de vocación y de talento... ...nos viene a hablar hoy... ...buenos días Iván... ...¿cómo estás? Muy buenas Paloma, ¿qué tal? Muy bien, encantado... ...una pregunta así... ...ya para entrar en materia... ...¿el talento lo encontramos o no se encuentra él? Bueno, el talento... ...nosotros venimos con... ...bueno, pues venimos a este mundo... ...pues con algo... ...que podemos decir que se nos da bien... ...pues de manera natural, ¿no? ...lo que pasa que claro... ...es efectivamente cuando lo expresamos... ...en contextos determinados... ...en aquellos donde disfrutamos... ...es donde podemos decir... ...ah vale, esto se me da bien, ¿no? ...y donde le ponemos un objetivo, ¿no? ...y donde resolvemos problemas... ...que consideramos... ...que merece la pena ser resuelto... ...no es ahí... ...donde podemos desarrollarlo... ...y brillar, ¿no? Estupendo... ...Pilar Rodríguez, nuestra tercera invitada... ...es psicóloga especializada en intervención... ...y prevención de riesgos en internet... ...y redes sociales... ...acoso y ciberbullying... ...conductas adictivas... ...perdón... ...conductas adictivas... ...abuso y maltrato de menores... ...buenos días, Pilar... ...buenos días, Paloma... ...¿internet en realidad es un lugar tan hostil... ...o no es para tanto? No, internet no es ni malo ni bueno... ...es el uso que hacemos de las nuevas tecnologías... ...es decir, podemos hacer un uso extraordinario... ...es decir, la ciencia y la tecnología... ...siempre tienen que avanzar en la vida... ...abrirse camino... ...pero tenemos que... ...nos ha caído llovido del cielo... ...y realmente no estábamos preparados... ...los padres, las familias... ...ya hace una década... ...más de una década... ...que me venían diciendo... ...por cualquier consulta que venía... ...siempre estaba relacionada... ...la tecnología por medio... ...con los adolescentes sobre todo... ...entonces... ...te das cuenta que los padres... ...no tienen pautas... ...no saben cómo abordar... ...esta temática... ...y aún hoy en día... ...mira que han pasado años... ...ya se va movilizando más... ...pero... ...es también lo que se hace sí... ...pero es insuficiente... ...eso quiero... ...y entonces hay que dar... ...hay que tener muchos espacios... ...como este... ...que bueno, enhorabuena Paloma... ...por espacios como este... ...porque son los que realmente... ...la población tiene acceso... ...y se va formando de forma... ...además sin que sea tampoco nada... ...es decir... ...es que tengo que hacer un curso... ...no, es decir... ...de forma facilitadora... ...entonces efectivamente... ...es un... ...es... ...es... ...bueno, como la ciencia... ...un canal... ...es un canal... ...muy bien dicho... ...y... ...lo que hay que enseñar a los hijos... ...y bueno... ...los padres también se tienen que aplicar... ...por supuesto... ...hacer un buen uso... ...de esta tecnología... ...a cualquier tipo... ...porque esto se va a incrementar... ...es que vamos a más... ...es decir, no a menos... ...ya tenemos aquí... ...es decir... ...bueno, las gafas de la realidad virtual... ...ya la tenemos aquí... ...ya está presente... ...todavía no se oye mucho... ...pero... ...ya está, ¿eh? ...ya está... ...estupendo... ...y por último contamos con Cristina Larroi... ...Cristina es catedrática en Psicología Clínica... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...y de su mano vamos a conocer... ...los problemas psicológicos... ...que afectan a nuestros jóvenes universitarios... ...buenos días Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Hay los universitarios que ya no los vemos como adolescentes... ...pero es que todavía les queda un trecho para ser adultos, ¿verdad? Sí, 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 sí... ...están ahí en el... ...en ese espacio intermedio... ...que ya tienen... ...bueno, y muchos son muy responsables... ...trabajan para pagarse sus estudios, etcétera... ...pero aún no son... ...adultos de pleno derecho, por así decirlo, ¿no? Es que claro, la adultez se ha ido retrasando tanto... ...ah, claro... ...y ya casi hasta los 30 años, ¿no? Como decía Antonio, no pones la última ficha y puedes considerar... ...pero bueno, hay mucha gente muy, muy responsable... Sí, sí, sin duda... Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida... ...juventud, divino tesoro, ¿verdad? Hoy vamos a conocer algunos aspectos sorprendentes sobre ella... ...así que sin más preámbulos... ...comenzamos. Esto se pasa es la primera obra de Antonio Lafuente Torralba... ...proyecto que nació como un programa de radio... ...el cual, precisamente, respondías a inquietudes que te trasladaban las familias. ¿Qué es la que más nos preocupa a los padres? ¿Con respecto a los adolescentes? Sí. Yo creo que no están preparados todavía para entenderlos. Yo creo que la adolescencia es una etapa de la vida interesantísima... ...y los padres lo ven como una especie de lucha. Yo creo que es un error. Debería ser una idea de qué me pueden enseñar mis hijos. Hay una señora que una vez dijo... ...en la vida me han enseñado dos personas. Mis padres, por un lado, y mis hijos, por otro. Entonces, yo a todos los padres les digo... ...que es interesante saber qué es lo que ocurre con tus hijos adolescentes... ...porque tú ya no eres adolescente. Tú eres padre. No deberías ser amigo de ellos. Si no, padre. Y segundo, mira todo lo que tienes que ver. Porque a ti, ahora, cualquiera... ...yo os digo a todos los que estáis en esta mesa... ...os iríais el jueves por la tarde a Dublín a las 4 de la mañana... ...en un vuelo para ver el Trinity College y tomaros dos pintas en Dublín... ...y volveres la noche siguiente. A que no os iría en ninguno. Pero los chavales lo hacen. Y nosotros lo habríamos hecho si tuviésemos 17 años... ...los 18 o 19 y nos hubiésemos dejado nuestros padres. Luego, nos vamos a pelear siempre, pero yo creo que es una pelea... ...que los padres la tienen que tener abierta... ...para aprender y para enseñar, por supuesto. Y es lo que digo yo muchas veces, que era lo que decía Pilar... ...yo siempre digo una frase que es... ...hay que educar a los padres para que ellos puedan educar. O hay que formar, si no queremos decir que ya no están educados. Sí, porque educar parece... Pero hay que formarse, que es lo que tienen que hacer ahora... ...la mayoría de los padres lo que están diciendo... ...yo con los temas de Internet, que era lo que decían... ...yo ya no sé nada porque simplemente... ...y que lo hagan mis hijos. Error. Oye, ponte a trabajar. Yo no soy un experto en Internet, ni mucho menos ni en informática... ...pero sé todas las aplicaciones que hay. Todas las series que tienen los chavales. ¿Dónde se meten y dónde no se meten? ¿Qué es la red profunda? No he entrado en mi vida, pero sé que existe. Pero sabes que está. Y todas estas cosas. Sé que no deberían tener en sus ordenadores ningún link que pueda poner punto Onion. Porque el Onion es un tema muy complicado y muy difícil. Yo no he entrado nunca en la red oscura. Tampoco he ido a Nueva York y puedo hablar de Nueva York. Sí, efectivamente. Entonces, ahora me lo trabajo y me lo estudio. Y, por ejemplo, hay un tema que les digo muchas veces a los padres es... ¿Por qué no veis series con vuestros hijos? Si hay un montón de series de adolescentes que podéis ver con ellos tranquilamente. ¿Y cuál va a ser la ventaja que tengáis? Que ya no vas a preguntar a tu hija o a tu hijo... Oye, ¿qué opinar del sexo o del acoso? Sino que es que lo vas a ver. Entonces ya no se lo vas a decir directamente a ellos. Le vas a decir... Mira, ¿qué te parece lo que hace la chica protagonista o lo que le han hecho? Con lo cual es una manera mucho más sencilla y mucho más abierta de poder tener compromisos. Promisos y temas con tus propios hijos a la vez que estás entrando en su propio juego. Es decir, los padres saben las series que ven, saben la música que escuchan. Pues probablemente no. Saben los libros que leen, saben qué es lo que les apetece. Pues en general lo dejan y yo soy más partidario de... Oye, métete a fondo. Antonio Lafuente está especializado en abogacía de prevención. Porque más vale prevenir, sin duda, que curar. Antonio, ¿qué podemos prevenir de las consecuencias que nos pueden traer la conducta de nuestros hijos? Hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una empatía, un cariño y un diálogo con nuestros hijos e hijas. Por cierto, que no sé si sabéis que ahora, como consecuencia del lenguaje inclusivo, no me quiero meter con nadie, ni con los niños, niñas, ni niñas, ni nada de nada. Pero el propio gobierno está diciendo que nos dirijamos a los niños, niñas y adolescentes como NNA. ¿M-N-A? N-N-A, que sería niños, niñas y adolescentes. Y ya se está aplicando en muchos centros públicos, en muchas situaciones de campamentos de verano. Entonces ya no se ponen los niños, sino que se está poniendo los NNA. Y yo el otro día, en un congreso al que acudí, resulta que en todos los lados y en todas partes, un congreso de la infancia y de la adolescencia, el primero que se hizo, se hablaba de los NNA. Lo digo como curiosidad porque mucha gente va a empezar a verlo y no van a saber de qué estamos hablando. NNA, niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que los padres tienen que entender dónde están y tienen que explicarles una serie de cosas que los chavales no saben porque se creen que son como los Madelman, como los superhéroes de las series. Y hay que decirles, cuidado, porque tenéis una serie de responsabilidades que lo tenéis que saber. Los menores piensan que, como no soy mayor de edad, cuando tenga 18 años, pues ya veremos lo que pasa. No, porque entre los 14 y los 18 años se os va a aplicar la ley de responsabilidad del menor. ¿Al padre, verdad? Claro, no, no sé, a los hijos. A los hijos. Que es una ley igual que el Código Penal. Ah, de los 16 a los 18, claro. De los 14 a los 18, y los chavales no lo saben, o sea, es que piensan, no, es que si nos vamos de juerga, nos tomamos cuatro copas y abusamos de una niña que estaba... No, no va a pasar nada, porque claro que te va a pasar. Claro, claro, pero sí. Te va a pasar que te van a poder internar hasta 10 años en un centro cerrado, como consecuencia de la ley del menor. No te van a condenar a 14 o a 18, como los de la manada, pero sí, las penas son graves, son fuertes, y eso los padres se lo tienen que decir a sus hijos, igual que les tienen que decir, oye, y tendremos responsabilidades si vas en una manifestación y te dedicas a tirar piedras contra los cajeros o contra los... Policías o manifestantes. Sí, sí, o contra lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque si no te cogen, no te va a pasar nada, eso ha ocurrido siempre, pero como te cojan, vas a ser responsable tú de los daños que se hayan producido. Y si tú no lo puedes pagar, que es lo más normal, van a ser responsables los padres. Y eso no tiene vuelta de hoja, porque en España rige un concepto de responsabilidad objetiva, que es muy sencillo para que la gente no se asuste cuando oyen que va a hablar una abogada. ¿Sabéis qué es la responsabilidad objetiva? El que la hace la paga. Directamente, ¿no? Ya está, directamente, si te pillan. Y si no la pagas tú, pues la paga tu padre o tu madre, que es el responsable. Pero alguien la acaba pagando. Entonces, eso es muy bonito si la pena o la sanción que te van a imponer es pequeña, porque en un momento determinado la puedes admitir, ¿no? Te pongo un ejemplo. Han pillado a nuestro hijo o a nuestra hija en un botellón, le van a poner una multa de 600 euros, que con la reducción que tienes, si la pagas, si no la recurres, van a ser 300. Bueno, eso es asumible la primera vez para una familia. Ahora bien, yo le digo a la siguiente familia, si tu hijo hace un graffiti en la puerta del Museo del Prado al ardor de la mañana pensando que no lo van a pillar y le cogen las cámaras de seguridad que tiene y quitar eso, son 3.000 euros. Pues hay que pagarlos, claro. Ya el asunto no es lo mismo. Te digo eso como te digo cualquier otra cosa. O sea, hay gente que se ha subido a un vagón de tren que tenía coches aparcados ahí para descolgarlos, para tirarlos, para hacerles daño, y después los han cogido y han tenido que pagar no 10.000, sino 12.000, 15.000. El precio del coche es lo que correspondiera. Hay sanciones espectaculares. Eso se le debería enseñar a los chavales, a los NNA, como digo yo. ¿Por qué? Pues para que sepan que tienen sus responsabilidades. Y además, es que yo creo que yo quiero hijos responsables. Hijos e hijas. ¿Por qué? Porque tienen que saber qué es lo que tienen. El mundo está lleno de normas y se las tenemos que enseñar a ellos. Porque además la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿verdad? Como bien sabes tú. Claro, y no solo eso, sino que lo que les tienes que decir es, mira, desde pequeñitos tenemos normas y vamos a seguir viviendo en un mundo lleno de normas. Puedes hacer dos cosas. O las admites y juegas con ellas, o no las admites y te vas a una isla desvierta, o te vas a la Amazonía, si encuentras algún sitio donde no haya nadie, porque te vas a encontrar alguna tribu perdida que hasta va a tener sus propias normas. Eso lo tienen que aprender desde pequeños, porque nos será más cómodo después hablar con ellos, negociar, contarles cosas, porque ya lo van a saber. Hay que decirles, tú no puedes ir al colegio a las nueve y media de la mañana porque entras a las ocho y media, a que lo entiendes. Tú no puedes cruzar el semáforo en rojo porque te puede pillar un coche. Pues como eso, todo lo demás. Los peligros, hablamos normalmente de delitos cometidos en internet y estamos como muy obsesionados con el pobre internet, por así decirlo, pero el peligro no está solo en internet. No, no. Bueno, el peligro está en todas partes. Pero es que yo hay otra frase que digo que es, la vida es riesgo. Cierto. Y entonces si no lo tenemos en la cabeza, pues estamos despistados. Hay muchos padres y madres que me cuentan cosas y digo, mira, no puedes tener a tu hijo en una burbuja hasta los 24 años y decirle, ya has terminado, ya eres médico y ahora te vas a Somalia con Médicos Sin Fronteras. Te dan un sueldo y ya está. Pues no, es que eso es imposible. Entonces tenemos que afrontarlo como queramos. Hay problemas en internet, problemas en redes sociales, problemas en la calle, problemas en tu trabajo, a todos los niveles. Y eso también se lo tenemos que contar a ellos. Sin duda. Instagram. Pues claro, habrá que hablar con los chavales y TikTok. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está subiendo vídeos pero se está retocando, le dices, mira, esto es mentira. Yo muchas veces lo que les digo a los chicos y a las chicas es venir conmigo a la calle y vais a ver cómo es la gente, la realidad social. Vámonos a Gran Vía aquí o a Vía Lalletana en Barcelona o a donde queráis, en Bilbao o en Sevilla y vamos a ver qué gente se pasea por la calle. Y esos son los de verdad. Lo otro, por muchos retoques que te des y por muchos ojos azules que te pintes y te quites las arrugas, va a ser mentira. Y algún día vas a tener que enfrentarte a la realidad. A esa realidad. Cuando nosotros éramos pequeños, jóvenes, la forma en la que nuestros padres conocían a nuestros amigos era directamente invitándoles a merendar. Lo cual muchas veces no nos hacía ni pizca de gracia, pero teníamos que pasar por ahí. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo controlo o cómo vigilo o cómo conozco a las amistades de mis hijos? Porque no puedo espiarles. O sí. Legalmente hablando. Ahí estamos con otra disquisición jurídica. Es decir, las redes sociales están permitidas a partir de los 14 años en España con el Reglamento General de Protección de Datos. Antes no. Antes puedes hacerte un perfil, pero con la autorización de tus padres. ¿Qué pasa si te lo haces con 12 años? Que tu padre te puede denunciar a la red social y te tienen que borrar. Eso es obligatorio. Entonces, hasta los 14 años yo entiendo que tiene que primar el principio de la patria potestad de los padres que tienen que estar vigilantes con respecto a sus hijos, educarlos, etcétera, etcétera. Pero a partir de los 14 años, si los chicos y las chicas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los mayores. Tienen derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones, el derecho de reunión. Por tanto, va a ser mucho más difícil que con 14 años. Tú digas, te voy a poner un programa espía para ver qué es lo que haces. Para eso has tenido que trabajar antes, para que tu hijo tenga la suficiente responsabilidad y sea lo suficientemente listo o preocupado por la situación para que te pueda contar cosas. Aunque alguna no te las va a contar, pero como nosotros no se las contábamos a nuestros padres. Cierto, cierto. No nos olvidemos de que nosotros también hemos sido jóvenes. Claro, yo muchas veces le digo a los padres y madres, ¿qué hacías tú con 17 años? ¿Le decías a dónde ibas todos los días? Pues le decías que estabas estudiando con Pepito y estabas en el guateque a las 10 y media o a las 11 y luego decías, ¡Uf! ¡Qué dolor de cabeza tengo de todo lo que he estudiado! Bueno, pues ahora hacen lo mismo, solo que a través de Internet y de las redes sociales. Entonces, sí creo que los padres deben preocuparse de dónde están sus hijos y los tienen que conocer. O porque les hacen un zoom, o porque hablan con ellos, o porque les cuentan cosas, o porque discuten sobre películas, sobre series, sobre músicas, sobre lo que les dé la gana. Antes era el bollito, que te decía yo hola qué tal, y ahora será otra cosa. Pero bueno, pues vamos a ponernos a trabajar. En la época primitiva, pues los señores cogían un mazo, la cogían de la garrota a las señoras y se la llevaban a un sitio. Ahora ya no es así. En el siglo XXI, es como el tema de la violencia que comentábamos antes, ¿no? ¿Es permisible la violencia con respecto a los menores en esta época? Pues no, pero tenemos que ser esto. ¿Y todavía hay gente que lo duda? Pues ya ves que sí. Pues estamos atrasados, nos hemos quedado en 1960. Conocíamos el término nativos digitales, pero en tu libro planteas otro sorprendente, que sorprendente cuando lo leí, pero luego pensé, digo, es que tiene toda la razón, que son los pornonativos. ¿A qué se exponen nuestros hijos sin control parental? Pues a que no sepan exactamente qué es lo que hay. Yo no soy sexólogo ni psicólogo tampoco, pero claro, como llevo mucho tiempo estudiando todas estas cosas, resulta que ahora nosotros, cuidado, nosotros también accedíamos a la pornografía. Porque es que parece que hemos sido todos unos santos. Hemos caído de un chiquillo. Lo que pasa es que nuestra pornografía era una revista que nos traían de Allende las Fronteras, que era el Playboy, y todos la veíamos después y veíamos a una señora desnuda y decíamos, ¡ay, madre mía, qué espectacular! Y ahora no, ahora lo tienen a golpe de clic y hay que explicárselo. Claro, te tienes que sentar, se tienen que sentar los padres y las madres, se tienen que sentar en el colegio, se tienen que sentar los educadores, hay que sentarse con todo el mundo y es muy complicado. ¿Qué les tienes que decir? Que es mentira lo que estáis viendo, que todas esas cosas están editadas, que no hay un señor ni una señora que esté 45 minutos dándole a la pandereta, como digo yo, de vez en cuando, para después tener un orgasmo. Que han grabado eso durante tres días. Por ejemplo, hay una serie ahora mismo que se llama Adult Material, que cuenta la historia desde dentro de una señora que trabaja en el mundo de la pornografía. Espérate, con su hija menor de edad y que la hija le pregunta cosas, entonces, bueno, pues también es interesante. ¿Qué les tienes que decir? Mira, hijo, esto es mentira, las relaciones sexuales no son así. Eso está muy bien para que tú lo veas, pero no te lo creas. ¿Tú te crees las películas del Capitán Marvel y de toda la serie de Marvel y del Capitán América? Ni Star Wars, son muy bonitas, están muy bien. Entonces, fenomenal para reírte y tal, pero eso es mentira. Lo que tú no puedes permitirte son violaciones grupales, no puedes permitirte hacer bucaques, no puedes permitirte hacer, por si no sabes lo que son los bucaques, son... Está todo muy explicado en tu libro. Entonces, todo eso hay que explicárselos también a nuestros hijos, que van a tener 14, 15 o 16, y luego saldrán por donde quieran. Pero por lo menos que nadie nos diga, oye, es que yo no le conté todas estas cosas. Pues sí. Es un ejercicio de responsabilidad. Muchísimas gracias, Antonio, por recordarnos la importancia de prever las cosas y reconfortarnos al decirnos que esto se pasa. Muy bien, gracias, Paloma. Pilar Rodríguez es psicóloga especializada en intervención y prevención de riesgos en Internet y redes sociales. Desarrolla su trabajo llevando a cabo acciones de prevención e intervención con menores, familias y centros escolares y, además, realiza acciones psicoeducativas de prevención dirigidas a profesionales. Hoy nos visita en representación de los autores de la obra Familias enredadas, los riesgos de Internet, una obra coral en la que también intervienen Sonia Martín y Juan Carlos Blanco con un prólogo de Javier Urra. ¿Qué podemos, Pilar, encontrar en esta obra? ¿De qué nos hablas y a quién le hablas? Pues hablo de las familias, que son, es decir, realmente siempre digo que, es decir, lo que sostiene la sociedad siempre son las familias, lo que sostiene a las sociedades. En los grupos familiares es donde se germina y en donde se forja, es decir, los jóvenes, las siguientes generaciones. Entonces tienen un peso súper importante. Por eso los padres, bueno, yo creo que están muy desatendidos porque no saben muchas ocasiones cómo gestionar, es decir, muchas cosas con los chicos. Y la labor, yo siempre digo esto, y esto es muy importante lo que voy a decir, a veces cuando me llegan familias, esto, mira mi hijo o tal, bueno, lo ha hecho usted ayer y lo hacía antes de ayer, lo hacía un mes y hace dos años. No, entonces quiere usted que porque ha cumplido 17 o 18 años, empiece a hacerlo, pero si no se ha gestionado desde antes. Quiero decir, es algo, como muy bien han dicho Antonio, que hay que ir trabajando desde la infancia, desde la primera infancia, pues ha hablado de normas y de límites. Es que decir, es que eso es, vamos a ver, hay, como yo llamo, lo que yo hago es un trabajo trípode, por ejemplo, que siempre es lo mismo, normas y límites en una pata. Otra tecnología es que son de forma permanente y la otra, gestión emocional, el umbral de frustración que tienen los chavales las generaciones nuevas que hay ahora, tan bajito, tan bajito, que es que, es decir, se frustran por todo y enseguida se enfadan, pasan de cero a cien de manera desproporcionada. Entonces, esas son las tres patas, ¿no? Entonces, es importante dar a los padres herramientas para todas estas cosas, porque pasan los años y vamos avanzando, pero vamos a paso muy lentito. Sí, la vida va más deprisa. Claro, claro, claro. Y entonces, para que tengan un buen uso de la tecnología, que es lo que también nos aborda hoy el tema aquí, es importante ayudar a las familias a darles herramientas. Pero todo está interconectado. Es decir, si no doy a mi hijo herramientas para, es decir, favorecer la capacidad de asunción de responsabilidades, ojo con todo lo que va a eso, si yo no favorezco que mi hijo sepa asumir responsabilidades, difícilmente voy a poderle exigir o pedir que en la adolescencia, es decir, tenga su habitación. Empezamos por cosas básicas. Es decir, que parece que me mandan hasta vídeos, que no hay dónde poner un pie. Que no se… Simplemente es unos mínimos. Es decir, que asuman su responsabilidad en casa, que es a lo mejor, en la medida que en cada casa quiera, cada familia, asumir su habitación, que tengan sus mochilas preparadas, que tengan unos horarios de estudio, que tengan en cuanto al aseo o algo así, en cuanto a la tecnología, por supuesto, tienen que tener unos horarios en función de la edad que tengan. Por ejemplo, de 0 a 2 años, por favor, no den pantallas a los niños, de verdad. ¿Cuántos niños hay que se ven comiendo embobados delante del mundo? Da igual, transporte público, con un carrito y viendo… Y de verdad, a ser posible, que lo evitemos, a ver si lo pasa. Luego ya, entre lo que es ya la primera infancia, ya entre 3, 4, 5 años, pues siempre con material muy escogido, muy seleccionado, de fotos, de la familia, compartiéndolo con el papá, con la mamá. Y luego, desde luego, a partir de los 9 o 10, es decir, ya… Pero eso hay que educarlo. Si el niño no se le educa desde el inicio, en que eso tiene unos horarios con 10 años… No puedes, claro. Va a llegar a los 15 y me dice, no, bueno, ¿y tú qué me dices? Ahora, ¿verdad? Que ya estoy mal acostumbrado. Hay que ir dándole correa suelta. Entonces, que sepa él empezar a decir, cuando está solo entre 10 y 12 o 13 años, momentos compartidos y momentos solos. Pero cuando ya empieza solo, con 14 años, realmente, sigue teniendo, pero se van disminuyendo. Por ejemplo, yo tengo a las familias, por la noche va a estar mi hijo con el móvil. No, tú te pones un despertador. Pero luego, en función de la madurez del chico, porque hay chicos que tengo, son muy buenos estudiantes y que no utilizan el móvil para por la noche, son los menos. Pero no se va a aplicar la misma norma que al otro. Pero, desde luego, un chaval con 14 años que socializa por la noche de madrugada, es que está cansado por la mañana. Tiene que estarlo, no hay más cáscaras. Y disminuye el rendimiento en el colegio. Y una cosa muy importante, es decir, pero es que además, cuando a mí me dicen, se levanta mi hijo cansado de los días, digo, uy. Pues es que no duerme. Mira, no, 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 mi hijo no hace eso. Bueno, eso ha sido recientemente, en este mes, una madre, pues es que, es que además, no tenía el móvil. Y ha sacado de entre las mantas un portátil, un portátil, y le pillaron de madrugada, digo, oye, pues mira por qué esto, y efectivamente, blanco y en botella. No puede ser que tu hijo, hay un cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué es la primavera? Pues, chicas, no, si está tan cansado, algo pasa, ¿no? ¿Dónde está, Pilar, el límite o dónde podemos identificar el límite entre la afición y la adicción? Mmm, muy bien. Bueno, adicción realmente es el cerebro, es decir, realmente puedes engancharte, está la adicción sin sustancias, que es nada más que reconocido porque, es decir, las áreas cerebrales funcionan tal cual. Y ahora nuestra compañera, ¿verdad?, que está de la Complutense, igual lo puede, Cristina, lo puede además explicar también. Entonces, pues efectivamente, hay áreas cerebrales que, es decir, que funcionan exactamente igual que cuando uno consume una sustancia. Es decir, pues lo que es la recompensa, es decir, lo que te proporciona ese placer, que te proporciona algo que te gusta mucho. Y es que, es decir, realmente los móviles, toda la tecnología es muy atractiva ya de por sí. Es decir, empezando por todos los colores, empezando, bueno, fíjate tú los juegos, si pasamos ya a hablar de la Play, si pasamos a ver todo esto, es decir, que tiene un componente, es un universo, es decir, que quedas atrapado realmente. ¿Por qué los chavales? Esto es muy fácil, porque esto lo escuchas a diario, supongo que Antonio está de acuerdo conmigo, bueno, y tú, aunque no eso. Es decir, ¿cuántas familias? Es que mi hijo le llamo para desconectarse y ya voy. Les cuesta desconectarse y tener los padres que fomentar, es decir, que cuando se dice que es hasta las 10, es hasta las 10. Y lo ideal no es estar como un padre misionera, que vengas, que lo dejes, no. Es decir, antes habéis hablado también de un tema muy importante, consecuencias. Estaba hablando del código penal, cuando hay una consecuencia, pero es que todo es así en la vida. Ojo, que no digo castigo, porque yo digo consecuencia es quitar un privilegio. Y cómo se establecen los horarios de la tecnología, como los de cualquier cosa desde pequeñitos. No cuando no has hecho que dejes eso, que te digo, no. Pues pumba, no, claro. Es decir, tú te tienes que sentar, y además no en el tengo que hablar contigo, que parece, si a ti te dicen hoy, tengo que hablar contigo. Malo. Y dices, ay, paloma, dices que... O me despiden o me dejan o algo ocurre. O me dejan o mecanismos de defensa arriba, ¿no? Como diciendo, porque ya no dejas pasar. Entonces, claro. Es decir, pues mira, compras una pizza, te ves una peli, como muy bien ha dicho Antonio, en un ambiente distendido. Eso, distendido. Pues mira, pues me preocupa, pues últimamente cómo funcionas con el móvil, ¿vale? Que sea un diálogo. Pero Pilar, perdona, pones unas normas para los hijos y para los padres. También, también. Hay muchos padres enganchados por las noches que quieren hacer eso, que yo solo llamo la cultura del dormitorio. Pero todas las familias deberían decir, oye, a las diez o a las nueve y media o a las nueve se dejan todos los teléfonos y todos los aparatos encima de una mesa o en un cajón. Eso es. Y hasta mañana, a las ocho de la mañana, que no nos interesa nada, a las cuatro de la mañana de uno que te diga, hola, ¿cómo estás? Así es. Totalmente de acuerdo. Eso es. Cuando yo me refiero que, o sea, que lo tiene que la norma, la norma, como he dicho antes y como bien dices, es decir, somos un referente. Y lo que iba a decir, que iba a empezar por ahí, es decir, si yo como hijo o como hija, porque todavía no utilizo la palabra de... Enenea. Enenea. Todavía no. No, es que no la acabamos de aprender. Muy importante, claro, pero ya. Entonces, si mis hijos, es decir, realmente, es que lo voy a decir de esta manera para que lo puedan entender. Es decir, ¿cómo van a andar nuestros hijos por el mundo si los padres son los andamios de los hijos? Así de claro. Si tu andamio está roto, si tu muleta está rota, ¿cómo vas a poder andar por la vida? Y entonces yo esto, es decir, no me canso y cada día me acuesto feliz. Feliz, hago igual trabajo, hago a veces labores arturistas, mi trabajo es el mismo en la moraleja que en Villaverde Alto, que en cualquier sitio. Es decir, es tan importante, tan importante que estos chavales tengan esos padres que les den esa seguridad, esa imagen y un reflejo de forma permanente. Es lo que toca, como muy bien ha dicho Antonio, es que el rol es de padre, no es de amigo. Y mi función como padre es supervisar, es decir, sobre todo al llegar a la adolescencia, hay padres que me dicen, sí, es que, como muy bien dices tú, es que estoy cansada. Vamos a ver, pobrecillos, porque yo a veces digo, es que no te han explicado esto, vamos a ver. Yo digo, si tú ves a un niño gatear, en la edad, etapa de gateo, ¿tú te asustas? Pues no, claro. Y si le ves en la etapa adolescente hacer lo propio de la adolescencia, ya sabemos que en esa etapa tenemos las hormonas. Y lo emocional, por los aires y todo es injusto, y van metiendo el dedo a ver para pincharte, porque saben, conocen muy bien a los padres, saben muy bien lo que les molesta, ¿vale? Entonces, es muy importante que esto no lo tomemos como algo que es que se me desborda. Claro, a los padres hay que, una vez que los padres normalizan que eso es propio de la edad, tu hijo te contesta, vale, no vamos a permitir faltar de respeto, eso sí, pero eso se educa y hay que poner el límite y hablar, sentarte, mira, me preocupa mucho hoy lo que has hecho con el móvil, y me preocupa lo que estás, es que todo está incardinado, todo está entrelazado, es decir, la tecnología está, es como el aire que respiramos, está en nosotros, entonces, esto no es solamente hablar de tecnología, es hablar de normas, hablar de responsabilidades, hablar de, te puedes enfadar, pero enfadarte bien, no enfadarte desproporcionadamente, porque, es decir, tú te vas a frustrar en la vida, ¿cuántas veces? Uy, cada día. Y los chicos te dicen, pues bueno, y ellos lo saben, pues efectivamente cariño, siempre desde lo emocional, siempre en un espacio neutro y de cariño, es decir, tú te puedes enfadar con tu hijo, pero en el momento que estás enfadado, ahí no vas a poner esa norma, esos límites. No, porque no es el momento. Es decir, tú puedes decir, mira, estoy muy enfadado con lo que has hecho y ahora mismo no voy a hablar contigo, ya en otro momento lo dialogamos y tal, pero esto en casa no lo queremos para ti, conducta deseada. Lo que no quiero que se vuelva a repetir es esto, y vas detallando exactamente lo que has hecho, esto y esto. Conducta no deseada. Y en ese espacio de cuando lo estás hablando, es muy importante esto, Paloma, que siempre lo digo. Yo siempre digo que es muy importante que nos devuelvan, ¿vale? ¿En qué hemos quedado entonces? Porque si no, no se cierra el círculo del compromiso. Es decir, que te devuelvan tus hijos en lo que hemos quedado. Vale, bueno, papá, sí. No, el sí vale, no. Vale, hombre, yo lo he dicho en un tono así, pero no quiero ese tono en una reunión. Vale, sí, cariño, pero yo para que me expliques un poco, dime exactamente qué es lo que vas a hacer. Hemos acordado, sí. O tú qué vas a hacer, que aparte de que te aportes soluciones, tú puedes también aportarle para ir moldeando. Entonces, vale, cuando hemos llegado, vale, pues vale, sí, que voy a hacer esto, esto, me voy a levantar temprano. Tengo un niño que se levante a posta para fastidiar a toda la familia, a la madre, y para llegar todo el mundo tarde al colegio. Son cosas, conductas que ya tienen en protesta, ¿no? Porque quieren salir con unos amigos que no, son los más deseables y cosas de estas, ¿no? Entonces, ahí, cuando él devuelve, date cuenta que se pone en funcionamiento un área del cerebro que no se pone cuando tú recibes, que te están diciendo. Y eso es muy importante para que se asegure con mayor probabilidad el compromiso al que está llegando, lo lleve a cabo. Esto, claro, es como en una empresa. Luego hay que ir apretando las clavijas porque cada mes o dos meses... Se va desajustando la máquina, claro. Eso, eso. Van relajándose, pero otra vez, chiqui. Entonces, eso vale para la tecnología y para la vida. Gracias. Familias enredadas de Ediciones Morata. Un libro de ayuda dirigido a padres y educadores que quieran mejorar las relaciones con los menores y la relación que ellos tienen, tanto los menores como ellos mismos, con las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotros por ocuparos de estas cosas. Enhorabuena. Cristina Larroy es catedrática en Psicología Clínica en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente dirige la Clínica Universitaria de Psicología de la misma universidad y, además, el servicio Psicol, un servicio pionero en Europa de atención psicológica telemática inmediata que está dirigido a estudiantes y residentes en los colegios mayores adscritos a esa universidad, que son como unos más de 80.000 estudiantes. En este servicio tienen la posibilidad de llamar y exponer sus problemas psicosociales. Cristina, nos preocupamos mucho de los adolescentes y pensamos que entran a la universidad y, como decíamos antes, ya son adultos y ya, bueno, pues tenemos que bajar la guardia. Pero es que solo tienen 18 años. Algunos 17. Son adultos legalmente, pero realmente la mayoría no. Es decir, hay gente muy madura, pero la mayoría pues están en su grupo normativo, es decir, son niños, adolescentes. Son adolescentes tardíos, vamos a llamarles así. Adolescentes tardíos. ¿Y cuál es la consulta? Con otras preocupaciones y con otros problemas que los niños de 14 años, pero también con preocupaciones y problemas, claro que sí. ¿Cuál es la consulta más habitual de estos jóvenes, de esta franja de edad? Casi siempre tenemos problemas de ansiedad derivados de su situación bien económica, porque hay mucha gente, y más ahora, claro, que tiene miedo a perder las becas o a no poder seguir manteniendo sus estudios. Ansiedad relativa a los estudios también tenemos muchos. Algunos problemas de adaptación, trastornos del estado de ánimo, pero si tuviera que señalar uno, desde luego son los problemas de ansiedad. ¿Cuántas llamadas diarias recibís? Depende de las épocas. Esto no es... Por supuesto, sí, imagino. Pero vamos, podemos recibir, podemos atender alrededor de 20 personas más o menos al día. ¿Cuántas personas estáis al otro lado del teléfono? ¿Cuántos profesionales? Trabajan, normalmente se hacen turnos, estamos trabajando más de 12 horas, entonces se hacen turnos y hay un supervisor, ¿vale? Que es un psicólogo especialista en psicología clínica, bueno, especialista en psicología clínica o sanitario, que coordina a un equipo de cuatro personas, cuatro operadores, que son los que reciben la llamada, y esos son estudiantes en el máster en psicología general sanitaria. De modo que el supervisor está, los estudiantes están, bueno, los estudiantes que ya son psicólogos, están haciendo un máster, están contestando bajo la supervisión directa de este especialista. Hoy Cristina viene a presentar su obra Problemas psicológicos en jóvenes universitarios, una guía práctica para padres, profesores y estudiantes. Es una obra coral creada por 13 autores y coordinada por Cristina y por Francisco José Estupiña Puch. ¿En qué medida afectan los problemas psicológicos a los estudiantes universitarios? ¿Directamente al rendimiento o mucho más? Bueno, al rendimiento, pero también a su bienestar emocional, quiero decir, como a cualquier otra persona, el tener un problema de ansiedad, de bajo estado de ánimo, un problema de adaptación, y tener en cuenta que para muchos de estos chicos la universidad supone todo un reto, porque muchos de ellos dejan su casa, dejan sus padres, dejan su ambiente seguro, dejan a la novia para enfrentarse a unos estudios distintos de los que han tenido hasta el momento. Muchos vienen de colegios, bueno, de colegios o institutos o colegios privados, donde, bueno, las formas de evaluar o de interactuar con el resto de los compañeros, que además han podido ser compañeros de toda la vida, pues son completamente distintos, vienen a un colegio mayor o a un piso a interactuar con gente que no conocen de nada, a convivir con gente que no conocen de nada, o, bueno, o simplemente cambian su instituto y sus amigos por otro tipo de estudios y otro tipo de amigos y otro tipo de convivencia y otro tipo de todo, ¿no? Entonces, eso, pues muchas veces no es fácil. No digo que sea muy difícil, pero muchas veces no es fácil y les genera, pues también inquietudes, incertidumbres. La situación que estamos viviendo ahora también nos ha disparado más, pues por lo que te digo, pues porque hay muchos más problemas económicos. Hay la incertidumbre de cómo estoy estudiando este año, que han sido las modalidades en mi presencial, ¿no? Pero que muchas veces tenía que ser online todo el rato porque tú estabas confinado o porque tu profesor estaba confinado o, pues, muchas veces no tienes el acceso bueno, se te corta esta clase que he perdido, ¿cómo la voy a poder recuperar? ¿Qué es lo que... el examen, cómo va a ser, ¿no? Todo eso, pues, se genera mucha más incertidumbre y al final la incertidumbre se transmite en ansiedad. Nos has hablado de los problemas más habituales que os consultan, pero en realidad, ¿cuáles son los que más deterioran o más impacto tienen en su vida? ¿Los mismos? No son estos, sino otros que también hemos identificado como acoso y abuso sexual. Acoso... hay acoso en la universidad, parece mentira, pero sigue habiendo un acoso importante por temas de raza, por temas de religión y, bueno, por temas de origen de las personas, ¿no? De donde vienen. Y las familias de estos jóvenes, de los jóvenes que vosotros habéis detectado, con los que trabajáis, que efectivamente os manifiestan toda esa situación complicada por la que están pasando, ¿cómo lo llevan? Porque, además, muchos lo viven en la distancia. Es que nosotros no podemos contactar con las familias, ten en cuenta que... Totalmente, 100% para ellos. Por la ley de protección de datos, nosotros no podemos contactar con las familias. De hecho, muchas veces, fíjate, nos llaman compañeros de piso, que también son estudiantes de la Complutense, que conocen el servicio para contarnos tal y cual, o para pedirnos información, porque saben que su compañero ha llamado y le ven mal y tal, y esa información no se puede proporcionar. Nosotros, pero para eso precisamente está este libro, mira. Tú detectas que alguien cercano está teniendo problemas de algún tipo. Bueno, pues aquí te viene... Este libro es como una especie de botiquín de primeros auxilios psicológicos. Evidentemente no va a sustituir al psicólogo, porque no puede. Pero lo que te está dando son indicaciones y pautas de qué hacer y, sobre todo, de qué no hacer. Porque muchas veces la gente, con toda su buena intención, emite o hace conductas o intenta consolar, pues yo qué sé, bueno, estás triste, bueno, pues no, mujer, no estés triste. Ya verás cómo todo se soluciona, cuando realmente sabemos que eso no funciona en absoluto, ¿no? Claro. Entonces, lo que le proporciona precisamente el libro son pautas de qué hacer y qué no hacer cuando quien detecta el problema es otra persona cercana al estudiante. Bueno, y hablo de estudiante universitario, aunque realmente lo vale para todos los jóvenes. Sí. O incluso cuando es la propia persona afectada quien detecta que está teniendo un problema y que necesita ayuda. Quizá también para darnos cuenta, por lo menos identificar, ¿esto merece la pena o es interesante dirigirlo a una atención psicológica? ¿O bueno, esto no es tan importante o esto es realmente una señal de alarma? Porque tenemos situaciones... Bueno, también, también. Es decir, hay cosas... Vamos a ver, yo creo que es importante no patologizar. Claro. Es decir, todos tenemos malestar en nuestro día a día y ese malestar puede ser un poquito más intenso, un poco menos intenso. El tema es cuando ese malestar está interfiriendo en tu vida cotidiana en el aspecto que sea. Es decir, pues que te retraes o que dejas de salir con los amigos o tu rendimiento cae o simplemente te encuentras mal. Te encuentras mal durante varios días seguidos y con una intensidad que, bueno, pues es un poco más de lo soportable. ¿Nosotros que en nuestra juventud o adolescencia teníamos una problemática similar y se nos ha olvidado o realmente ha cambiado todo demasiado? Bueno, aquí tenemos, como bien decía Pilar, la sociedad va cambiando. Yo creo que también... Y hombre, es un poco así, pero en fin, los padres estábamos menos preparados para preparar a los adolescentes y jóvenes de ahora. Bueno, a fin de cuentas los niños no vienen con manual de instrucciones, no han venido nunca, pero antes había un modelo que quizá te hacía un modelo autoritario por parte de los padres que hacía que tú fueras gestionando tus frustraciones porque las ibas teniendo más a menudo. En aquel momento te jorobaba, pero a la larga quizá... Pero el entrenamiento. Dentro de que no tenían que ser tan, tan, tan autoritarios, ¿no? Pero bueno, que quizá los niños de los que nacieron hace unos años pues no han tenido esos límites, por tanto se frustran más. Es verdad. El problema es que los padres en algún momento han querido ser colegas y no padres. Y no padres. Y eso nunca es bueno. Porque les dejamos huérfanos, ¿verdad? En cierto modo. Es que realmente, efectivamente, sí, les dejamos huérfanos. Es que un padre, por más que duele, por más molesto que sea, pues tiene que educar y acompañar y poner límites y premiar. Y al final todo eso cuesta esfuerzo. Y yo entiendo que muchas veces las parejas en las que trabajan los dos y que vienen los dos de jornadas largas y que están cansados y que tal, pues que el niño se ponga a dar la lata... Pues no es a la lata. Al final, claro, dices, mira, que se ponga la tele y que... Y que nos deje un poquito en paz. Que nos deje un poquito en paz, ¿no? Pero luego... Pero claro, eso es más complicado, más cansado. O sea, es menos cansado que poner límites, pero al final poner límites y acompañar y gestionar, ayudar a la gestión emocional de los niños, ayuda a que sean mejores adolescentes o adolescentes más equilibrados. Problemas psicológicos en jóvenes universitarios. Una obra de Cristina Larroi que la podemos encontrar en Editorial Pirámide. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Hemos conocido los peligros que acechan a los jóvenes, nos hemos interesado por su situación y su bienestar psicoemocional y llega la hora de desarrollar su talento, su vocación y su inspiración. Y en nuestra ayuda llega Iván O'Hanguren. Según él mismo afirma, es imposible motivarse sin tener los objetivos marcados en la vida. Iván, ¿tienen nuestros jóvenes claros cuando llegan a la universidad o cuando termina la educación obligatoria en general? ¿Cuáles son sus talentos o todavía andan ahí en general, hablamos? En general, en mi experiencia, no tienen nada claro. Pero bueno, yo creo que ellos no lo tienen claro, ellas no lo tienen claro, igual que nosotros tampoco lo teníamos claro cuando estiramos 17, 18 años. En mi experiencia, yo lo que creo que podría estar bien es dejar de tratar a la juventud con esa condescendencia a veces que tenemos los adultos, de que no saben, de que a veces pensamos que no son adultos en pleno derecho. ¿Qué es lo que marca cuando una persona, ah sí, ya te trato al mismo nivel? En el caso, mi padre fue cuando yo me fui de casa a los 26 años. Resulta que seguía siendo un hijo que no sabe y encuentro un trabajo, a los 6 meses me voy y entonces ya sí. Ya sí, ya estás validado. Yo podría tomar un café contigo porque ahora sí, ya eres un paisano, como me decía. Entonces, yo creo que si queremos empoderarles, porque al final es lo que queremos, que nuestras hijas, que nuestros hijos se le abren un futuro y que sean felices. Yo creo que si queremos empoderarlos, lo primero que tenemos que hacer es tratarles como ciudadanos y como personas de pleno derecho. Sí, dime, dime, por supuesto, dime. Sí, claro, no olvidemos que están sufriendo una crisis identitaria brutal la juventud de hoy en día, ¿vale? Acordaos que son las personas que están mejor preparadas de la historia, pero claro, los caminos sociolaborales no les funcionan tan bien como nos funcionaron a nosotros. Yo terminé la carrera y al mes estaba trabajando con un sueldo de 18.000 euros. Esto es ahora mismo ciencia ficción, ¿vale? Durante la crisis del COVID, Paro Juvenil se ha disparado y durante la anterior crisis, que fue la Gran Recesión, fueron los mayores damnificados en cuanto a renta anual, ¿no? De lo que es la renta anual por persona. Con lo cual, y luego, por supuesto, está toda la crisis de valores, que la sociedad ha cambiado. Pues antes, lo que comentaba antes, a lo mejor Cristina, ¿no? Que teníamos una educación un poquito más autoritaria. Digamos que nos veíamos reflejados en familia, a lo mejor en religión, en cosas como muy estables en política. Era más habitual meterte en alguna tribu urbana, ¿no? De un partido, ¿no? Esto ahora se ha ido todo un poco, pues, diluyendo, ¿no? Entonces, ahora mismo tiene una crisis muy brutal que no acompaña los datos, las supraestructuras que están por encima de los jóvenes. Por mucho que te esfuerces, muchas veces, es que no paso. Es que mi primer sueldo va a ser de becario y cobrando 9.000 euros al año. Entonces, claro, así como voy a montar a una familia. Entonces, claro, hay una presión ahí muy potente, pero hay un techo también de cristal en la juventud que tenemos que comprender y tenemos que acoger y tenemos que ver para que no solamente ver que no, es que es el chaval, es la chavala, que es que lo tiene que hacer mejor, ¿no? Ese mensaje de que todo lo que sueñas es posible, que con esfuerzo todo se alcanza, que a veces les lanzamos a los jóvenes o escuchamos nosotros los adultos, ¿es cierto? Bueno, es lo que acabo de decir. Es decir, evidentemente, tú tienes que hacer tu propio recorrido y tú tienes que hacer que cuando haya oportunidades las puedas aprovechar. ¿Eso cómo lo haces? Pues lo haces poniendo una dirección, en este caso laboral, educativa, la que sea, y luego cuando surja la oportunidad, pues aprovecharla. La cosa es que la oportunidad tiene que surgir y nosotros también como sociedad tenemos que hacer para aumentar las oportunidades, en este caso, en este grupo social que ahora mismo me parece que es el que teorista, que es la juventud, ¿no? Es decir, las oportunidades que tienen no son tan grandes como las que tenemos, los que tenemos más de 40 años, ¿no? Entonces, ¿con esfuerzo todo se puede? Respuesta no. Con esfuerzo y dirigiendo muy bien tu vida laboral y académica, lo que vas a hacer es aumentar las probabilidades de que cuando haya la oportunidad la puedas aprovechar, ¿vale? Y eso, evidentemente, es todo lo que tienes, con lo cual lo tienes que hacer para poder aprovecharlo, claro. Estamos en plena situación de crisis económica, social, filosófica incluso, ¿qué podemos sacar? Eso de que saldremos más reforzados, ¿realmente en qué se traduce de cara a nuestros jóvenes? ¿Qué oportunidades podemos ver en toda esta crisis? Bueno, claro, saldremos más reforzados. No lo sé. Todavía es muy pronto para ver si hemos salido reforzados. Yo también tengo mis dudas de momento. De mano en lo económico, yo creo que pocos reforzados hemos salido. Yo lo que creo que es que tenemos que empezar a pensar de una manera un poquito más cercana, de una manera un poquito más local, de una manera un poquito más empática en general. Yo creo que esto sí que ha servido, ¿no? Hemos iniciado, pues en mi caso, se ha caído el trabajo por un sitio, pero hemos empezado a trabajar en proyectos un poquito más locales que ponen en valor lo local y el desarrollo local y las cosas a las que son más sencillas acceder que nos habíamos olvidado que están ahí y que pueden aumentar un poquitín ese grado de autosuficiencia de cada región. Cada uno hace su lectura, ¿no? Al final lo importante es, en el caso de la juventud, es que no tengan tampoco esa presión tan brutal, ¿no? Que tienen del profesorado, de los padres y madres, ¿no? Es que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo bien. Y ojo con no elegir la asignatura adecuada en primero o en segundo de bachillerato y ojito con meterte en una carrera que luego no tenga salida porque ya te lo dije yo cuando, ¿sabes? No, tenemos que dar ese espacio, ese acompañamiento del que hablabais antes, ¿no? Para mí la figura del padre, la madre, es ese acompañante que da entornos de ensayo de error seguros. Ahí en la seguridad está el límite también, ¿no? Por eso, pero tienen que caerse ellos y ellas. Tienen que, y tú tienes que estar ayudando a levantarse y no decir el ya te lo dije que te ibas a caer. No, no, he elegido caerte, bueno, pues cuando te caigas que sepas que voy a estar aquí para ayudarte a levantarte. Y desde ahí empezar a construir y aprovechar las oportunidades que se vayan planteando en la vida. Principalmente porque ese ya te lo dije, quizá los que estamos aquí lo hemos escuchado muchas veces y sabemos lo que es cuece y que no es nada, nada constructivo. Sabemos, bueno, que no es constructivo, pero y sobre todo porque nuestra mente de cómo nosotros vivimos la adolescencia y las oportunidades que teníamos no tiene nada que ver con lo que tienen ellos. Nada. Entonces, estamos perdidos en ese sentido. No es ansiedad brutal de la que hablaba antes Cristina. Claro, es que yo cuando trabajo con adolescentes que están en primero de bachillerato, es que son un amasijo de nervios. Es que no sé qué elegir, porque yo lo que me doy cuenta es que el sistema educativo lo que sigue es centrándose en las cosas que no haces bien. O, por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con una chavala que había preparado una evaluación de la asignatura de biología en primero de bachillerato en una hora. En una hora se lo estudió y la profesora le pegó una reprimenda en clase públicamente por no haberle dedicado más tiempo. Pero es que aprobó el examen y sacó un 6. O sea, para mí es decir, si en una hora consigues sacar un 6, tienes habilidades para la comprensión y a lo mejor ese contexto lo disfrutas lo suficiente como para que en una hora lo saques. Para mí es un aplauso de decir, si ahí le dedicas un poco más de energía, puedes explorarlo e incluso puedes llegar a ser una tremenda bióloga o científica. Es la manera en la que vemos las cosas que suceden. Hay que reencuadrar un poquitín eso. Muchos de los que hoy somos adultos elegimos una carrera, cuando digo carrera no me refiero a universitaria, sino un camino, y a mitad de camino hemos hecho un giro total a nuestra vida. ¿Les ofrecemos a nuestros hijos esa visión de que es posible hacerlo o les transmitimos, ya has elegido y tiramos para adelante por ese camino? ¿Cómo crees que estamos ahora mismo? A ver, yo evidentemente no tengo los datos de todo... Por supuesto, pero tu impresión, porque trabajas mucho con jóvenes. Cuando yo trabajo con adolescentes, es un fin instrumental la educación. Lo que yo noto, la presión que sigue dando el profesorado, lo que sigue recibiendo el alumnado, y cuando yo hablo con los papás y las mamás, hay esta presión de que elija y elija bien, porque claro, yo quiero lo mejor para mis hijos, claro, yo esto lo entiendo. Lo que pasa es que, claro, tenemos que aflojar un poquito esto para que el joven sepa que no pasa nada, no pasa nada porque empiece un grado universitario o empiece una formación profesional o lo que sea, y al año decida que quiero hacer otra cosa, que no pasa nada, y que en casa no me van a decir es que no te esforzaste los dientes para elegir como tenías que elegir. O sea, tenemos que relajar un poquito eso, que al final nadie se muere de hambre, al final todos nos abrimos camino en la vida, con más o menos fortuna, con más o menos suerte, o con más o menos tiempo, pero al final aquí estamos todos y tenemos la suerte de vivir en un país desarrollado, así que hay que aflojar un poquitín esto y dar un poquito más de espacio de ensayo y error. Si me permitís un momento, realmente también tenemos llamadas por la ansiedad, que supone el decir es que no sé si ha acertado con la carrera. Ah, claro, por supuesto. Pero también, claro, también es verdad que, bueno, todos hemos entrado en momentos de desánimo y lo hemos querido dejar y cuando hemos perseverado... Hemos remontado. Hemos perseverado. Quiero decir que no tenemos que establecer que, bueno, en el primer momento de desánimo hay que dejarlo. Está bien poder tener la flexibilidad de poder cambiar sin, bueno, sin que detrás estén... Traumatizar, un trauma, sí. dándonos un poco la bala, ¿no? Pero que también hay que pensarlo dos veces. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con lo que nos acaba de decir Iván de aflojemos un poquito el ritmo y las tuercas. Hoy en Crecer con Paloma Hornos hemos hablado de jóvenes, del mundo que los rodea, lleno de oportunidades por descubrir, de realidades que a veces resultan complicadas porque nos acechan algo que no entendemos. Muchas gracias Iván O'Hanguren, Cristina Larroy, Antonio Lafuente y Pilar Rodríguez por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a los cuatro y gracias a ustedes. Y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos en Crecer con Paloma Hornos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!